La antigua ciudad de Gádir fue uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente y su historia está marcada por su situación geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo, una ciudad comercial y marinera. Situado en la Plaza de España, el Monumento a las Cortes de Cádiz fue construido entre los años 1912 y 1929, aunque ya fue solicitado por el municipio de Cádiz al Congreso Nacional el 27 de marzo de 1812. Fue diseñado por el escultor Aniceto Marinas y el arquitecto Modesto López Otero en 1911 y conmemora la Constitución de 1812. El Convento de San Francisco fue fundado en el año 1566 y reconstruido a finales del siglo XVII. En su interior destaca el retablo y un San Francisco de Asís atribuido a Martínez Montañés. Situada en el solar que fue la antigua huerta del Convento de Franciscanos, se encuentra la Plaza Mina. Las casas que la rodean forman un conjunto representativo de la arquitectura burguesa de la ciudad durante el siglo XIX. Entre estas casas está el Museo de Cádiz, la Casa Pinillos y la Casa Natal de Manuel de Falla. La Plaza de San Antonio es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, que tomó su nombre al construirse en dicha plaza la Iglesia de San Antonio. En esta plaza se proclamó la Constitución de 1812. Los edificios que la rodean forman un conjunto armónico, destacando la sede del Casino Gaditano del siglo XVIII, de estilo barroco, y el edificio de la antigua Banca Aramburu, de mármol blanco. El Palacio de los Mora fue inaugurado con un baile de gala, presidido por la Reina Isabel II, el 26 de septiembre de 1862. Entre la calle Novena y Barrié se encuentra una mítica bombilla, que en 1933 pasó de una carroza de carnaval a decorar la esquina y el local de la instaladora eléctrica, fundada por Ramón Domínguez Valero. Un enclave popular es la Plaza de las Flores, con el edificio de correos y telégrafos, inaugurado en el año 1930 y realizado en ladrillo y decorado con cerámica vidriada. La Catedral de Cádiz es conocida como la Catedral Nueva, ya que se construyó sobre la antigua catedral gótica que mandó construir el rey Alfonso X el Sabio. De estilo barroco y neoclásico, su construcción comenzó en 1722 con la ayuda económica de los cargadores de Indias y se terminó en el año 1838. El actual edificio del Ayuntamiento de Cádiz se construyó en el año 1799, en el mismo lugar que ocupaban las anteriores casas consistoriales. Es el resultado de dos etapas, una primera neoclásica y una segunda isabelina. La fachada, de aspecto clasicista, tiene tres plantas y una torre. La planta baja con pórtico de arcos de medio punto. Un cuerpo central con una gran balconada sobre unas columnas jónicas y un frontón triangular decorado con un relieve de Hércules. Remata la fachada una torre con semejanza al faro de Alejandría. La antigua Plaza Mayor, hoy Plaza de San Juan de Dios, ya en el siglo XVI era un centro de actividad urbana abierto al puerto. Su actividad comercial se incrementó con el comercio de América. Hoy acoge edificios como el Ayuntamiento, la Casa de los Pazos de Miranda o la Iglesia de San Juan de Dios. La Casa de los Pazos de Miranda